¿Qué pasa si Argentina perdió la confianza? Todo es o especulación, o fuga, o el que puede se cubre. Yo decía hace unos días, se están dolarizando carteras, monederos y alcancía. La gente, le vi un caso puntual, en un banco donde yo opero en Fisherton, entró una señora y dice, ¿dónde compro 100 dólares? Viste, una cosa que vos sinceramente te preocupaba, porque tengamos en cuenta esto, con tasa de interés muy alta, los pesos van a la tasa de interés. Con gente que compra dólares, ¿para qué? Para atesorar. Generalmente esos dólares no son transaccionales. No es que vas a hacer una inversión, muy pocos cambiarán su casa o algo, pero en general, entonces, es plata dormida en un país que genera incertidumbre y en un país que pulveriza las posibilidades de la gente. Desde abril del año pasado, ahora que estamos haciendo esta nota, no hay ninguna noticia que uno diga, esto genera expectativa, crecimiento e inversión. Inmersos en ese escenario, lógicamente, sálvese quien pueda, en una economía como la Argentina, que va pulverizándose. De aquí en adelante, ¿qué puede pasar? Es difícil saber. Primero hay que ver el equipo económico de Fernández, sabemos las ideas de Fernández, pero creo que tenemos problemas que sí, solo sí se van a solucionar en un consenso amplio. A ver, ejemplo tarifa. Muchachos, a ver, la tarifa. Nos sentamos todos los actores importantes, inclusive los consumidores, inclusive la oposición. ¿Por qué? Hay que hacer un programa de aumentos a largo plazo, de inversión a largo plazo, y fundamentalmente en las reglas de juego claras por mucho tiempo. Que el que viene a invertir sabe que lo ofrece, que el que está sabe que tiene que cumplir para obtener aumentos tarifarios dentro de las posibilidades del consumidor. Es un ejemplo de cómo hay que solucionar esto. A ver, la inflación es un grave problema que tiene la Argentina. Y pasamos por gobiernos populares, liberales, conservadores, nunca lo solucionamos en las últimas décadas. Bueno, hay que cambiar de escenario, hay que buscar consensos y hay que generar fundamentalmente que la gente crea que por fin encontramos la vuelta para ganar la inflación. Si bajás esa expectativa, bueno, es la profecía autocumplida. Si es a la inversa, como estamos viviendo ahora, automáticamente todos se cubren y los precios suben. Argentina debe mucho a distintos sectores y algunos muy sensibles. Tenés, como se ha dicho muchas veces, una deuda interna, donde hay gente que la está pasando muy mal, 35% de pobreza, el 70 y pico por ciento de los jubilados son pobres, gente que aún trabajando no la alcanza. Ahí tenés que generar una reversión de la tendencia, es decir, tenés que ponerle plata en el bolsillo para que empiece a consumir, movilice el país y ellos tengan la esperanza de que la cosa, lo peor pasó, que viene algo mejor. Eso es clave para que la Argentina comience a moverse. Después tenés bonistas que quieren cobrar, fondo monetario que quiere cobrar, acreedores en general de empresas que se les debe y quieren cobrar. Entonces vos decís, bueno, che, ¿cómo hacemos esto? Bueno, es clave la postura de Fernández y es clara también. En esto fue muy... Nosotros tenemos que empezar a crecer, tenemos que generar riqueza, tenemos que reacomodar tiempos, plazos, para ver cómo te podemos pagar. Fácil no es y no te van a decir, sí, flaco, mirá, pagame como vos quieras, no existe en el mundo. Pero si vos tenés que dar señales claras que es esto o no podemos pagarles. Entonces, los bonistas no quieren quita y Fernández no quieren quita, ¿por qué? Porque si vos le quitás de nuevo a un bonista que te prestó, no te va a volver a prestar en el corto plazo y Argentina va a necesitar de préstamos. Vos el fondo monetario te va a decir, bueno, mirá, yo quiero cobrar, ¿cómo me querés pagar? Bueno, si me pagás en estas condiciones, te voy a exigir algunas cosas. Y es ahí donde habrá que ver la habilidad política de Fernández. Para decir, mirá, yo no soy de reforma previsional ahora, de reforma laboral, la verdad que no estamos en condiciones de hacerla. Bueno, ¿lo aceptará el fondo? La verdad que el fondo quiere cobrar, si vos le asegurás un superávit, un equilibrio fiscal para poder pagarles, te va a aceptar. Al fondo le conviene más aceptarte un acuerdo de pagos que enojarse con vos. No le sirve. Es como si vos le debés a alguien y le decís, mirá, la verdad que me pagás como yo quiero o te corto el teléfono. Más bien, si lo que quieras, ahora el problema lo tenés vos que yo te pague. Me parece que es negociable, pero es clave y fundamental que la Argentina comience a generar riquezas. Con riqueza y con posibilidad de crecimiento va a ser más fácil. En este escenario es casi inviable prometer pagar y no te van a creer aparte. Hay que cambiar violentamente el escenario. Yo siempre creo que de todas las gestiones, inclusive de las peores, hay cosas positivas que se deben aprovechar y utilizar. Creo que este gobierno generó, fuera quizá de mi ámbito, pero por alguna relación con el mundo que hay que saber aprovechar. No es malo estar bien con el mundo y negociar y hacer operaciones y venderles. No es malo. Creo también que este gobierno le costó mucho. Sinceró algunos indicadores como el INDEC. El trabajo que se hizo en el INDEC fue muy bueno. Es más, la versión en el mercado es que le pidieron a Todesca que continúe y él, por supuesto, lo rechaza. La hija de él va a estar en el equipo económico. Pero en lo económico profundo, en lo importante, fracasó totalmente. A ver, si vos comparás indicadores, tenés más pobres, tenés más inflación, tenés más deuda, tenés una corrida cambiaria que no pudiste dominar absolutamente nunca, tenés un poder adquisitivo que se pulverizó en estos años. Yo creo que si la gente vota con el bolsillo como lo hizo, está clara y totalmente justificado por qué lo hizo. Por eso digo, en los cimientos económicos que puede destacar el cambio, intentamos achicar el déficit, intentamos normalizar, inclusive con el sudor de la gente, las tarifas que estaban atrasadas, todo es muy lindo. Pero insisto con esto, mucho Excel y poca calle. A ver, la sensación, una imagen, una figura para que la gente entienda, los muchachos que guiaron la economía del país nacieron en lugares muy lindos con un enorme balcón y a jugar salían al balcón. Tenían poca calle después. Entonces, la teoría, la computadora es hermoso. La realidad de la gente iba por otro camino y nunca lo entendieron. Nunca entendieron que si vos le sacás con impuestos, con tarifas, con aumento de prepaga a la gente de su bolsillo, para el verdadero consumo que moviliza la economía no iban a tener. Y ellos le dieron prioridad a la macro en detrimento de la micro, de la gente. Y ese fue un grave error del cual, aún con las últimas medidas que fueron a contrapelo de lo que ellos pregonaron durante tres años y pico, ni siquiera con eso alcanzaron a revertir, más allá que, podés estar de acuerdo o no, pero no alcanzaron a revertir el desaguisado que hicieron en la economía hogareña de cada uno de nosotros. La expectativa que uno puede percibir, no solamente como idea propia, sino con la gente que uno habla, muchas pymes que la están pasando mal, muchas empresas, la sensación es que vamos a volver al viejo sistema de, primero, reactivar con el bolsillo local, generar una, a ver, no digo una ola de consumo, pero un escenario de mayor consumo e incentivar a partir de ello las inversiones. ¿Qué quiero decir? Consumimos, mejoramos el consumo, mostramos que se puede producir en la Argentina, hablo internamente. Y a partir de ello puede generarse un buen ánimo general que muestre a otra Argentina hacia el mundo. En el gobierno de Cristina esto falló porque las inversiones no llegaron. No llegaron porque o no le creían o porque había mucha soberbia o porque no tenían las reglas de juego claras o quizá por el mismo CEPO que ahora también lo tenemos y en algún momento habrá que cambiarlo porque el CEPO te sirve para salir de una situación de urgencia pero no como política económica a largo plazo. Tiene efectos secundarios y colaterales dolorosos. Por eso digo, bueno, el gobierno de Cristina fomentó el consumo, no llegaron las inversiones. El de Macri quiso organizar la macro para que vengan inversiones y generar consumo y tampoco lo consiguió. Yo creo que quizá en un mix de ambas cosas tengamos el nuevo escenario. Consumo doméstico pero sin pelearnos con el mundo y sin creer que Argentina por sí sola se defiende y puede crecer. Necesitas del mundo, necesitas exportar con valor agregado y mano de obra para que vengan los dólares y Argentina pueda equilibrar sus cuentas que de alguna u otra manera por efecto cascadómino les llega a la gente todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!